7.24 de la mañana, tuvimos un temporal, días pasados, que afectó duramente a la región. Aquí en Rosario quizás no lo vimos tanto, vivimos entre edificios, entre asfalto, hormigón, quizás no se vio tanto esto, sí en algunos barrios, obviamente, donde además las condiciones son precarias, pero sí se vivió duramente la zona del cordón industrial. Allí en varias ciudades y comunas fueron afectadas, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, Luis Palacios, me diría que justamente el jefe comunal, Adrián Villovic, hacía publicaciones al respecto. Bueno, y también Fran Luis Beltrán, fue afectada duramente por el temporal. Para hablar sobre eso y sobre cómo está hoy por hoy la realidad de aquella ciudad del departamento de San Lorenzo, vamos a hablar con Luis Oviedo, Luis Oviedo es referente de la agrupación Igual a Vos y también del Partido País. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, primero y principal, lo que respecta a la defensa civil. ¿Cómo está la situación allí en la ciudad luego del temporal? ¿Se están pudiendo de alguna manera recomponer las cosas? Bueno, ante todo, quiero ser solidario con toda la gente que hubo problemas con este temporal, voladura de techo, hubo caída de árboles, de poste de luz. Y sí, la municipalidad está abocada mayormente en eso, que son lo que a ellos le corresponde. A la ciudad, al intendente y la provincia de Santa Fe, al gobernador. Claro, claro. O sea, de alguna manera está saliendo la ciudad de este temporal. ¿En qué barrios hubo daños principalmente? Mirá, en los barrios que me dicen los compañeros, donde yo tengo compañeros que viven en distintos barrios, granaderos, prácticamente en su gran mayoría. En el centro también, caída de árboles, problemas locales. Después, yo en lo personal tuve más de 40 horas sin luz. Pero bueno, la luz es lo de menos. Lo principal es que no haya habido algún problema físico, ¿no? Muertes, todo ese tipo de cosas. Claro, claro. ¿Cómo considerás, en ese sentido, que está llevando la administración Mariano Cominelli, el intendente en funciones de Fray Luis Beltrán, que fue reelecto en las últimas elecciones? Mirá, yo en lo personal creo, yo cuando por ahí publico algunos problemas de fondo que tenemos en Fray Luis Beltrán, algunos de los que le responden al intendente salen a criticarme. Lo que pasa es que hay muchos problemas de fondo que no se pudieron solucionar. Ha hecho asfalto porque le mandó Provincia, le mandó Nación, ha hecho algunas cosas. Pero no los problemas de fondo que realmente tenemos en Belprano. ¿Cuáles son los problemas de fondo que no están siendo solucionados hoy por la administración Cominelli? Mirá, hace más de 10 años que no tenemos barrido. Tenemos un centro de salud que no tenemos radiografía, ecografía y análisis. Tenemos problemas del agua. Ahora lo aumentaron, cada 500 pesos la llevaron a 750. Digo, si por lo menos usaran esa plata para hacer una red nueva de cánico de acá, las cañerías están hechas para cuando éramos 3.000, 5.000 habitantes. Pero hoy por hoy esos caños no van más, hay que cambiarlo, hay que reestructurar todo, hay que invertir. Y el tema de inseguridad está pasando lo que pasa en todo lado, ¿no? ¿Cómo está la situación para la ciudad sobre esa materia? Mirá, los robos de bicicleta, de celular, todo ese tipo de cosas que en realidad se tendría que sentar el intendente con el comisario o comisaria para solucionar el tema de los robos estos, de estos raceríes. Pero no se hace. Esos son los problemas de fondo que yo se los pido al intendente y bueno, es que no hay soluciones. Tuviste duras palabras con el intendente de tus redes sociales. Este intendente que tenemos en Beltrán, en Fran Luis Beltrán, obviamente es un mamerto, como todos los del Consejo Deliberante en cada secretaría no saben dónde están parados. La que está en desarrollo social no entiende nada, pero tiene una soberbia de primera dama. El socio del intendente, señor Molasterolo, tiene que renunciar ya, que lo único que hace es pasar por la caja y todo lo que defiende este gobierno es porque algo reciben o los cubren en algo. Señor intendente, le digo señor porque realmente no sé si es peronista, ya que usted borró todo cuanto estaba en la cámpora, usted es un capo para ciertas cosas. Le doy más que un consejo, una idea, ponga gente idónea al frente de cada secretaría. La inseguridad cada día nos castiga más. No caiga la soberbia, escucha a su pueblo, mucha gente está en problemas. ¿Es una administración basada en la soberbia, la de Mariano Cominelli? Mira, en todos estos años no he visto caminar a los concejales, yo por lo menos no lo he visto. Ahora con este problema que tuvimos, el temporal, que fue como un viento negro canado, parecía muy bacán. Lo primero que tendrían que hacer, porque realmente publican a ver quién puede ayudar, dando puertas, ventanas, todo ese tipo de elementos, cuando los concejales, los señores concejales tendrían que donar su sueldo, los senadores, diputados tendrían que donar su sueldo para solucionar esos problemas. Si no, caemos en la de siempre, de tapar los agujeros que tiene que tapar la política. La provincia es la que se tiene que poner al frente y solucionar todos los problemas que tuvo la gente. Pero este es un problema que no se soluciona y no prevén este tipo de cosas. Porque digo, por ejemplo, la gente que recibe planes sociales, tiene que haber una contraprestación, darle más plata y poner lo que trabaja. Por ejemplo, la municipalidad podría ser este bloque, bloque de cemento, para darle a la gente para que se haga una buena habitación. Acá se falta una buena secretaría de tierra y vivienda, para darle terreno a la gente que realmente lo necesita. Todo ese tipo de cosas. Secretaría de Tránsito no existe. Hay que reeducar a la gente que maneja en la calle. Y por ahí es un desastre. No obstante, Marino Cominelli fue reelecto por un amplio porcentaje, digamos, por los próximos cuatro años. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tuvimos más de tres años que no hubo obras. Y al último momento la provincia y la Nación le mandó obras, hizo asfalto, está haciendo un poco de cloaca en el barrio Febrero. Entonces, por ese tipo de cosas, a la gente es como que la conformó. Pero yo no estoy conforme ni como vecino ni como un militante más, porque los problemas de fondo son los problemas, ¿viste? Que no hay solución en eso. Por ejemplo, habría que gestionar la provincia y la Nación para que manden programas de trabajo, potenciar trabajo, para que todos los planes sociales se transformen en un trabajo genuino. ¿Entendés? Sí. Queda claro el programa. Muchas gracias por el contacto, Luis. No, por favor. Que tengan un buen día. Gracias. Adiós.